Antes de empezar con la biografía de Galva, Suetonio comienza con una leyenda sobre la fundación de la villa de Libia, según la cual un águila habría dejado caer una gallina con una ramita de laurel en el pico sobre el vientre de Libia, recomendado por adivinos, Libia crió el ave y llegó a plantar las ramitas para crear un bosque del cual los emperadores recogían las ramitas para tenerlas en la mano durante las batallas y según Suetonio esta leyenda también se relacionaba con un presagio de la caída de cada emperador ya que al momento de volver a plantar la pequeña ramita se observaba que poco antes de la muerte de cada uno de estos emperadores el arbusto plantado por él se marchitaba y para fortalecer esta leyenda nos menciona que durante el último año del reinado de Nerón la planta se secó hasta las raíces y perecieron todas las gallinas y poco después llegó a caer un rayo sobre el palacio de los Césares. Para dejar claro sobre los orígenes de Galva Suetonio menciona que el futuro emperador no tenía ningún vínculo con la dinastía Julio-Claudia pero que pertenecía a un linaje noble y antiguo como ilustre y Suetonio enumera diferentes versiones asociadas a sus orígenes según uno fue por haber incendiado con antorchas embadurnadas de galvano una ciudad de Hispania que había resistido un largo sitio según otros porque en una enfermedad crónica utilizó a menudo el galveo que se aplicaba ordinariamente envuelto en lana dicen otros que porque era muy grueso lo que se expresaba en galo con la palabra galva y otros en fin que porque siendo por el contrario muy delgado se le comparó a los gusanillos que nacen en la encina y a los que llaman galvae ninguna de estas versiones se considera plausible en la histografía el crecimiento de esta familia comienza en el consular de servio galva que fue el varón más destacado y elocuente de su tiempo fue enviado a españa después de su pretura haciendo pasar en ella a lo que dicen a 30.000 lusitanos a cuchillos por traición lo que fue causa de la guerra de viriato irritado su nieto al ver que rechazaba el consulado de julio césar cuyo legado había sido en la galia tomó parte de la conspiración de casio y bruto siendo condenado por este hecho en virtud de la ley de este proceden el abuelo y el padre del emperador galva el abuelo más ilustre por sus trabajos que por sus dignidades no ascendió de la pretura y fue autor de una obra histórica bastante voluminosa y no carente de interés en cuanto al padre después de haber sido cónsul fue abogado laborioso aunque medianamente lo cuente era bajito y jorobado tuvo por primera esposa a mumia acaica nieta de quinto lutacio y bisnieta de lucio mumio el que destruyó corintio se casó después con libia ocelina tan rica como hermosa diciéndose que le solicitó ella misma a causa de su nobleza y con más ardor aún desde el día en que estrechado por su súplica separó sus ropas y le mostró su deformidad para evitar que después le acusase de haberla engañado de acaica tuvo dos hijos cayo y serbio cayo el mayor de los dos fue cónsul y se suicidó cuando tiberio le negó el cargo de procónsul serbio sulpicio nació en el consulado de marco valerio mesala y lucio lentulo y siendo un niño serbio sulpicio se encontró con augusto y su etonio lo menciona así cuando galva lo saludó como un niño entre sus pares le peñiscó la mejilla y le dijo y tu pequeño probarás el poder la madre de galva murió pronto o se divorció en cualquier caso el padre de galva se casó por segunda vez como mencioné con la señora libia ocelina esta matrona adoptó a serbio quien según su etonio desde entonces hasta que fue proclamado emperador llevó el nombre de lucio libio o cela no hay un consenso completo en las fuentes sobre el segundo nombre de galva las terceras fechadas en su año consular llevan el nombre de lucio sulpicio mientras que en las monedas acuñadas en egipto durante su reinado lleva el nombre de lucio libio sulpicio durante su juventud serbio sulpicio pasaba todos los veranos en tusculum y estudió las ciencias nobles incluido derecho libia viuda de augusto y madre de su sucesor tiberio distinguió a galva por su misericordia y según su etonio le legó la enorme suma de 50 millones de 6 tercios pero como en el testamento esta cantidad estaba anotada solo en cifras y no duplicada en palabras tiberio redujo el legado a 500 mil aunque este dinero como muchos otros legados de la difunta emperatriz nunca fue entregado con la excepción de nerón los otros miembros de la dinastía julio claudia parecían respetar a galva ya que le permitieron ocupar ciertos cargos públicos y ascender rápidamente hasta llegar a convertirse en el gobernador de áfrica antes de eso el emperador calígula lo había nombrado comandante de una legión en germania superior sus acciones le hicieron ganarse el favor del emperador pero no de sus hombres ya que como escribió su etonio curtió tanto a los veteranos como a los nuevos reclutas con extenuantes maniobras y frenó con severidad una incursión bárbara en la galia además con anterioridad ya se había ganado la reputación de cruel e implacable galva creía que cualquier signo de desobediencia o falta de respeto era completamente inaceptable y por tanto un desafío a su autoridad lo que hacía que su reputación y sus habilidades de mando crecieran tras la muerte de calígula muchos llegaron a sugerirle que se hiciera con el trono pero él se negó un gesto con el que se ganó el respeto del emperador claudio por su lealtad claudio lo nombró procónsul de áfrica y le ordenó reprimir una serie de disturbios y revueltas de los nativos galva abandonó de repente el servicio público supuestamente debido a que había rechazado las insinuaciones de agripina la menor mujer de claudio y la madre de nerón no obstante al final volvió a la vida pública por petición de nerón ocupó el cargo durante ocho años pero cuando el imperio comenzó a desmoronarse bajo el mediocre liderazgo de nerón muchos de los gobernadores provinciales empezaron a pedir la caída del emperador para derrocar a nerón marco salviotón gobernador de lusitania y cayo julio vindex uno de los gobernadores de la galia recurrieron a galva su etonio escribió llegaron mensajeros de roma con la noticia de que también nerón había muerto y de que los ciudadanos le habían jurado obediencia por lo que él abandonó el título de gobernador general y asumió el de césar además a galva también lo motivaban los rumores que aseguraban que nerón había pretendido asesinarlo su etonio menciona que el ascenso de galva al trono no fue del todo popular su poder y su prestigio eran muchos mayores cuando asumió el poder del imperio que después a pesar de ofrecer suficientes pruebas de su capacidad de gobierno consiguió menos elogios por sus buenos actos que reproche por sus errores cuáles errores su etonio añadió sentenció a muerte a hombre de todas las clases sociales sin juicio y ante el más mínimo indicio aunque donde provocó el mayor odio fue en el ejército galva exigió tributos a muchas de las ciudades que él había conquistado y se quedó con ese dinero del mismo modo incautó los donativos que nerón había otorgado a muchas personas y una vez recuperados no los destino a sus tropas este acto le hizo enemistarse con sus propios hombres además ya no destinaba dinero para espectáculos como las luchas de los gladiadores y esto para los ciudadanos de roma que habían celebrado la muerte de nerón lo consideraron un despilfarro esto provocó que comenzaran a surgir rumores de malestar en muchas de las provincias entre ellas germania dado que ya había alcanzado los 70 años y su posición en el trono era frágil galva adoptó a lucio calpurnio pizón liciano como su hijo y heredero un acto que indignó a su partidario llamado otón que se había considerado a sí mismo como el legítimo heredero sin ninguna alternativa y con el apoyo de las tropas otón sobornó a la guardia pretoriana que no era especialmente leal a galva y así otón dio la orden que asesinaran a galva junto a pizón en el foro romano su etonio nos dice que galva exclamó que hacéis compañeros soy vuestro como vosotros míos además su etonio menciona que incluso les prometió un donativo lo que más sorprende es que ninguno de los que presenciaban el acontecimiento trató de socorrer al emperador y que todas las tropas a las que mandó avisar excepto un escuadrón del ejército de germania desobedecieron sus órdenes los soldados del cuerpo germano le eran en efecto muy adictos a causa del cuidado que recientemente había tenido con ellos cuando se encontraban enfermos y estenuados de fatiga y así corrieron en socorro suyo pero no conocían los caminos y tomaron el más largo llegando así demasiado tarde después un soldado que volvía de la distribución de granos habiéndole visto arrojó la carga al suelo y le cortó la cabeza no pudo cogerla por los cabellos pues estaba calvo y la ocultó debajo de sus vestidos luego introdujo el pulgar por la boca y se la presentó de este modo a otón éste la hizo entregar a los vivanderos y criados del ejército que la clavaron en una lanza y paseando la alrededor del campamento decían vamos hermoso galva goza de tu juventud fundaba se este chiste feroz en que se había dicho pocos días antes que habiéndole felicitado uno por su buen aspecto y muestra de salud le contestó en griego todavía me siento con fuerzas un liberto de patrovio neroniano les compró la cabeza de galva por 100 dineros de oro y la colocó en el mismo sitio donde mataron a su amo por orden del emperador y más tarde en fin el intendente argio sepultó la cabeza y el tronco en los jardines particulares de galva cerca de la vía aureliana después otón fue proclamado nuevo emperador galva había gobernado menos de siete meses y se convirtió en el primero de lo que más tarde se conocería como el año de los cuatro emperadores en cuanto a la apariencia y hábitos su etonio menciona que era de estatura ordinaria tenía la cabeza calva por delante los ojos azules la nariz aguileña y pies y manos tan desfigurados por la gota que no podía soportar calzado ni ojear un libro además tenía en el costado derecho una excrescencia tan considerable que apenas podía sostenerla un vendaje se menciona además que comía mucho sobre todo en invierno por ejemplo en la cena le servían tantos manjares que hacía pasar los restos de mano en mano hasta el extremo de la mesa para distribuirlos a los que le servían uno de sus vicios era la pederastía pero más que a los jóvenes prefería hombres llamaduros y viejos por ejemplo cuando uno de sus antiguos compañeros de desórdenes llegó a españa para anunciarle la muerte de nerón se dice que no contento con besarle indecentemente delante de todos le hizo depilar enseguida y se lo llevó a solas consigo finalmente galva pereció a los 73 años de edad después de siete meses de reinado el senado le decretó en cuanto pudo una estatua que debían colocar sobre una columna rostral en el mismo paraje del foro donde fue asesinado vespasiano revocó sin embargo este decreto convencido de que galva había enviado de españa a judea asesinos encargados para darle muerte